Vale, un patito, una bici, una ambulancia de hace 100 años, ¿de qué científica nos vas a hablar hoy? Bueno, fíjense las imágenes, es lo que dijiste recién, el patito, la bici, diarios, un carruaje y algo que parecería una ambulancia. Vamos a hablar de una científica que tenemos un poquito en el corazón todas las personas. Si alguien dice, pensá en una científica, ¿a quién nombramos? ¿Marí Curi? La nombramos a Marí, pero si yo en general me pasa que pregunto, bueno, sí, Marí Curi, está bien, sabemos sobre Marí Curi. ¿Qué sabemos sobre Marí Curi? ¿Qué sabemos sobre Marí Curi? Que tiene dos premios Nobel. Sabemos que tiene dos premios Nobel. Sí. ¿Qué más? Yo hace poco, por recomendación de nuestra amiga En Común, Naya Charamoni, me leí el libro La Ridícula Idea de Noveler a Berte, de Rosa Montero, una novela preciosa sobre las cartas que ella escribió cuando murió su marido Pierre. Bien, entonces sabemos que estaba casada con Pierre, sabemos que ganó dos premios Nobel, son cositas de la vida de Marí Curi. A mí me gusta mucho contar la parte que no conocemos tanto de la vida de ella, que es la parte más humana, la parte que la hace mucho más cercana a cosas que nos podrían pasar si no descubrimos dos elementos radioactivos y no ganamos dos premios Nobel. Entonces, vamos a empezar con un poquito de historia usando la primera imagen, que es un patito de goma que está flotando en el agua, porque en realidad lo que me interesa es la parte de la flotación. Porque Marí Curi nació con ese nombre, nació como Marjas Lodowska en Polonia, en Varsovia. En esa época, Polonia siempre fue una zona bastante compleja y se la repartía en diferentes países, diferentes imperios, siempre estuvo en bastante disputa. En ese momento, cuando ella nació en 1867, parte de Polonia era del imperio ruso y Varsovia era del imperio ruso. Una de las condiciones que tenía el imperio era que no se podía enseñar en polaco, por ejemplo, solo se podía hablar en ruso, solo se podía estudiar en ruso. El papá de Marí Curi era profesor y él se negó a acatar esa condición y entonces terminó renunciando a su cargo como profesor. Eso hizo que tuvieran que mudarse, que empezaran a recibir estudiantes que vivían en la casa, en donde también vivía Marí, que era la menor de cinco hermanos. Eventualmente, uno de esos estudiantes contagió una enfermedad a dos de las hermanas, una se murió. La madre de Marí Curi murió también cuando Marí era muy chica. O sea, fue una infancia muy dura para ella. En la escuela le iba muy bien, pero a nivel más familiar la cuestión se puso bastante complicada. Cuando terminó la escuela, Marí, Marja, en ese momento lo que quiso fue estudiar en la universidad. Pero en ese momento estaba prohibido para las mujeres ir a la universidad en Polonia. Entonces, como no tenía ninguna intención de dejarse de avasallar por esa ley, tanto ella como la hermana mayor, Bronia, decidieron empezar a estudiar en la universidad flotante. La universidad flotante era una universidad clandestina. Me hubiera costado mucho. Un montón, esto es como un Pictionary. ¿Qué es la universidad flotante? La universidad flotante era una universidad clandestina que se llamaba así porque cambiaban todo el tiempo de lugar. Entonces, se encontraban en secreto, estudiaban, había diferentes profesores y profesoras que daban clases de distintas materias, iban estudiando, iban cambiando de lugar, todo con el riesgo de que los encontraran y que los metieran presos. Claro, porque era prohibido. Wow. Directamente. Así que eso se hicieron durante un tiempo. ¿Y ahí había solo mujeres o hombres y mujeres? No, eran hombres y mujeres. Y durante un tiempo pudieron hacer eso hasta que, bueno, eventualmente terminaron aprendiendo lo que podían de los diferentes profesores y profesoras y seguían con ganas de irse a estudiar, sobre todo Francia, querían ir a estudiar a París. Pero claro, las dificultades económicas eran muy fuertes, era muy difícil irse a vivir a otro país en ese momento, ¿con qué se iban a mantener? Entonces, a María se le ocurrió un trato que le propuso a Bronia, la hermana mayor. Le dijo, hagamos lo siguiente, tenemos algo reunido de plata, con esta plata vos te vas a París, estudia medicina, que era lo que ella quería estudiar, yo me quedo acá en Polonia, trabajo, te mando toda la plata que gane para que vos puedas seguir tus estudios y cuando vos terminás, te recibís y conseguís un trabajo, me llevas a mí a París y me pagas a mí los estudios y de esa manera estudiamos las dos. Qué bárbaro esa historia. Es increíble. Bronia dijo que sí, fue lo que hicieron, Bronia se fue a París, estudió medicina y mientras, durante siete años, María se quedó en Polonia trabajando como institutriz. Entonces, trabajaba en casas de familia, les enseñaba a los chicos de esa familia a leer, a escribir, les enseñaba también a chicos del pueblo en donde estaba que no tenían acceso a otra posibilidad y eso hizo durante muchos años y empezó a estudiar sola física y química en las bibliotecas de las casas donde trabajaban. Increíble. No, la verdad es que esta historia no se conoce. Todos nombramos a Marie Curie, pero no conocemos esta historia. ¿Hasta qué edad fue que estuvo estudiando por supuesto? Hasta como los 24, una cosa, o sea, fue bastante tiempo, no es que fue enseguida que empezó a estudiar en la universidad. Cuando por fin pudo ir a París, se inscribió en la Sorbona, en ese momento había muy pocas mujeres, ella fue una de las pocas que estaban en las clases y claro, cuando empezó a estudiar en la Sorbona, primero hizo dos licenciaturas ella, una en física y la otra se discute si fue en matemática o no, se sabe muy bien porque no están los registros del todo, pero cuando estaba terminando la primera licenciatura, empezó a trabajar en un laboratorio, era un laboratorio muy chiquito, era medio complicado, entonces, hablando con un profesor que era polaco y que estaba en París, este profesor le dijo, mira, yo te propongo algo, conozco a alguien que seguramente tiene un lugar para que vos trabajes en el laboratorio. Y le presentó a Pierre. Cuando lo conoció a Pierre en realidad se hicieron amigos, primero, eran muy amigos, tenían la misma pasión por el trabajo y la misma pasión por la ciencia, y después de un tiempo se enamoraron y Pierre le dijo, bueno, casémonos. Y Marie le dijo, no, yo me quiero volver a Polonia y quiero ir a trabajar en Polonia porque es mi tierra y no puedo obligarte a vos a que vengas conmigo. Y Pierre le dijo, no importa, yo dejo todo y me voy a dar clases a Polonia con vos. Y Marie le dijo, no, y se fue ella y estuvo un año viviendo en Polonia y Pierre, que era extremadamente cursi y romántico, vamos a decirlo, le escribía cartas todo el tiempo, las cartas iban de París a Varsovia, de Varsovia a París, y cuando se casaron la mamá de Pierre le dijo, te quiero regalar el vestido de casamiento. Y Marie le dijo, bueno, está bien, pero que sea oscuro porque lo vamos a usar en el laboratorio. Entonces le regaló un vestido, de hecho ella se casó con un vestido azul oscuro, que fue el que usó durante mucho tiempo en el laboratorio, y cuando se casaron se fueron en bicicleta a recorrer la campiña francesa como luna de miel porque amaban la naturaleza, y de hecho el primer paseo que hicieron a lo largo de la orilla del río con Pierre está mucho más descripto en los cuadernos que cuando descubrieron el radio, por ejemplo. Pero bueno, voy a acelerar porque yo sé que tengo que acelerar, lo sé. La cuestión es que esa fue una historia de amor hermosa, la de Pierre y Marie, estuvieron juntos hasta que en un accidente de caballos, en 1906, Pierre se murió. Pierre se murió, lo atropelló un caballo, se resbaló, el carro con los caballos le pasó por arriba, él ya tenía la salud muy deteriorada por la exposición a la radiación, pero la verdad es que se murió porque lo atropelló un caballo, Marie sufrió un montón, en ese libro está increíblemente descripto como lo que era el diario de ella, porque estuvo deprimida, estuvo muy muy mal, pero unos cinco años después Marie se volvió a enamorar. Se volvió a enamorar, sí. Se volvió a enamorar de Paul Langevin. Paul Langevin había sido un discípulo de Pierre, había estudiado de pompier el doctorado, o sea, que ya se conocían, pero bueno, se enamoraron y tuvieron un affair. ¿Por qué? Porque Paul Langevin estaba casado, estaba legalmente casado, estaba separado, pero no legalmente divorciado. Entonces tuvieron un amor en la clandestinidad. Esa es la parte menos conocida, o sea, cuando ellos tuvieron esta relación, fue hacia fines de 1910, a principios de 1911, viajaron juntos a una conferencia que se llamaba Conferencia Solvay, que es una conferencia muy conocida que se hace cada dos años. En esa conferencia conocieron a Einstein, un jovencísimo Einstein que todavía no tenía el pelo blanco ni nada. Se conocieron a él y se hicieron... Porque algún día no lo tuvo. Claro, se hicieron muy amigos y mientras estaban en la conferencia, la mujer de Paul Langevin encontró las cartas que se mandaban y las envió a la prensa. Y la prensa amarilla se hizo un festín. Se hizo un festín y Marie Curie, que no había salido en la tapa de los diarios cuando había ganado el primer premio Nobel, salió en todas las tapas de los diarios como una traidora extranjera rompe hogares. En el medio de todo eso anunciaron que Marie Curie había ganado su premio Nobel de Química en 1911. Y entonces le mandaron una carta a la Academia Sueca Svante Arreños, de hecho, el de la constante de Arreños, le mandó una carta diciéndole que esperaba que no fuera a recibir el premio. Así, sí, le dijo, espero que esperaba que no fuera a recibir el premio porque tenían que esperar a ver qué pasaba con el juicio de divorcio de Langevin y ver si, bueno, si no era culpable como la prensa y la gente decía. Y Marie Curie le respondió en la carta que eso que le estaban diciendo le parecía una estupidez porque el premio se lo estaban dando por su descubrimiento del polonio y del radio y no tenía nada que ver con los hechos de su vida privada. Y fue y lo recibió igual. Pero vivió un acoso de prensa muy fuerte a tal punto que Einstein le escribió una carta a Marie Curie diciéndole la versión a la gilada ni cabida de Einstein que era que no escuche lo que la gente le decía que dejar esos chismes para la gente que le interesaba leerlos pero que ella no se preocupara que él estaba muy feliz de ser amigo tanto de ella como de Paul Langevin. La cuestión es que, bueno, finalmente ese romance se desarmó y algo interesante es que la nieta de Marie Curie y el nieto de Paul Langevin se casaron. ¡Ah! ¡Increíble! Muchísimos años después. ¿En serio? ¡Qué linda historia! Se casaron, es una linda historia. Esa va a quedar para otra cosa. Esa va a quedar para otra vez. Y con esto voy a cerrar porque toda esta situación, Marie Curie nunca la quisieron mucho a los franceses, ¿no? No la quisieron demasiado. Pero se reconcilió con ellos con su última acción que es que en 1914 cuando estalló la Primera Guerra Mundial en lugar de salir corriendo de Francia, lo que hizo Marie fue quedarse y pensar que era muy importante si lograran tener equipos de radiología en el frente de batalla porque no podían hacer radiografías a los soldados y cuando les entraba una bala y se rompían mil pedazos no había manera de operarlos. Entonces se morían. Ya era tarde. Claro, entonces lo que ella dijo es, che, pero podemos armar lo que serían unidades radiológicas móviles. Y entonces consiguió un auto, hizo un curso de mecánica automotriz, hizo un curso de técnica radiológica y consiguió equipos de radiología, consiguió una flota de autos y armó lo que se llamaron los Petit Curies, que eran estos que están acá. Los Petit Curies fueron 20 autitos, las primeras unidades móviles radiológicas de la historia. 18 las repartió entre voluntarios. Una se la quedó Irene, la hija mayor de Marie Curie, y la otra se la quedó ella. Y recorrieron el frente de batalla en Bélgica y Francia enseñándoles a los médicos de Campania cómo se hacían esas radiografías y salvando la vida de miles de soldados. Cuando terminó la guerra, recién ahí empezó a recibir el reconocimiento de los franceses que se dieron cuenta que era mucho más que dos premios Nobel. Marie Curie fue mucho más que dos premios Nobel. Fue una persona con mucho coraje, con mucha valentía, y yo creo que vale la pena que la recordemos más allá de su carrera científica como el ser humano que ella fue. Qué bueno, está buenísimo ver la vida de esta mujer extraordinaria, pero también la sutileza, el enamoramiento, las hijas, la familia, en fin, una cosa increíble. Y hablando de mujeres extraordinarias, nos tenemos que ir a un corte, pero les cuento que en el próximo bloque vamos a ver y conversar con dos chicas, dos académicas, pero que crearon una empresa para hacer diagnóstico molecular. Imagínate que vos estás en tu casa y podés saber si tenés, por ejemplo, no sé, dengue o cólera, como sabés si estás embarazada, con un test, con el PIS. Bueno, algo así. Quédense porque en el próximo bloque vamos a ver de qué se trata. Ya volvemos con más La Liga de la Ciencia.